Nailen, nailen, yo me pongo triste si no te puedo ver, nailen, nailen, mami no te cambio por ninguna mujer, te busco y te espero, que sin ti mi vida, niña yo me muero, nailen, nailen, mi mano te cambio por ninguna mujer, mi corazón explota cuando veo esos ojitos, mi vida lo que quiero siempre, estar juntitos, paso el día esperando si me pides que te espere, cuando me mando un audio diciendo que me quiere, estoy todo el día pensando en tu sonrisa, si tu me lo pides yo corro enseguida, estoy todo el día pensando en tu sonrisa, yo quiero estar contigo toda la vida, tu corazón y mi corazón estaban escrito en esta canción, tu corazón y mi corazón estaba en mi destino lo que hizo el señor, nailen, nailen, yo me pongo triste si no te puedo ver, nailen, nailen, mami no te cambio por ninguna mujer, te busco y te espero, que sin ti mi vida, niña yo me muero, nailen, 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 n De tu abrazo, de tu peso, tu corazón y mi corazón Estaban escritos en esta canción Tu corazón y mi corazón Estaba en mi destino, lo que hizo el señor Nailen, Nailen Yo me pongo triste si no te puedo ver Nailen, Nailen Mami no te cambio por ninguna mujer Te busco y te espero Que sin ti mi vida niña yo me muero Nailen, Nailen Mami no te cambio por ninguna mujer Nunca por qué te está KG Records